y hola qué tal gente sean todos bienvenidos aquí a un nuevo vídeo más de su canal de jota punto a gamertín aquí jugándole en el plantas versus zombies 2 en la búsqueda de pení chicos y la búsqueda de pení aquí en su día número 4 ya posiblemente finalizando bueno cerca de finalizar aquí esta búsqueda de pení a cultivar talento con bueno lo mejor de aquí pero bueno chicos antes que nada quiero que den su buen like que se suscriban al canal si no lo han hecho también no olviden de activar esa campanita y de compartir el vídeo con sus amigos y en sus redes sociales para que la comunidad sigue creciendo que ya estamos cerca chicos de los 500 suscriptores y le vamos a dar con todo este nuevo año chicos así que bueno ahora si comenzamos con lo que es el vídeo en sí miren por aquí tenemos en este día número 41 no tan pero tan difícil la verdad está un poco difícil el nivel porque en serio vienen un poco donde son mis chicos vienen demasiados hombres viene por lo menos el son el zombiste en gladiador el bueno esa catapulta que vemos ahí también de él de los zombies romano vienen también por aquí creo que venían bueno vienen bastantes de los hombres romanos así que en este caso va a estar un poco complicado el nivel así que mucho cuidado porque en serio por acá vamos viendo ver qué más hay qué más hay aquí chicos bueno por aquí vemos a que tenemos a estos zombies así que en este caso voy a llevar la típica táctica que siempre me llevo la que es el trebolador nuestra guisante primitiva nuestra guardaselga la paralia y nuestro florecimiento dorado bueno si no tienen el florecimiento dorado chicos que la verdad muchos de ustedes creo que no lo tienen pueden sustituirlo con la con el girasol primitivo o algún otro girasol que tengan por ahí es un bug y bueno ahora sí chicos aquí lo primero que vamos a hacer es tirarle de una esta esta trebolador porque para que no se nos pasen los zombies la verdad no quiero que no se me pasen así que el trebolador trebolador no se olviden de estar colocando el trebolador a cada rato porque eso es lo que nos va a mantener vivo en este caso aquí lo que tenemos que hacer es matar a dos zombies escorpiones no sé qué zombies serán esos pero la verdad creo que no vamos a empezar ninguna de las misiones ya que bueno la verdad está un poco difícil un poco difícil para estarme mirando cada rato los zombies gladiadores la verdad no sé cuál será y bueno en este caso no lo voy a buscar tampoco por aquí tenemos a los zombies caracono caracubo del del antiguo roma le iba a decir los zombies gladiadores exactamente y bueno ahora aquí ahora aquí no vamos a estar colocando replantando y colocando más y más de mis antes primitivo para que nos ayude bastante aquí para volar los zombies hacer el típico bug chicos que siempre solíamos hacer por acá también este como les decía tienen que ir replantando a cada rato los nutrientes no hay problema si los usan o no los usan dependiendo de esos nutrientes los vamos a utilizar cuando ya estemos en problema como por decir uy los zombies se me están ya pasando demasiado y ahí sí vamos a tener que utilizar la verdad que esos zombies no sé qué zombies serán los los zombies escorpiones creo que son esas catapultas pero la verdad no no estoy ni muy seguro chicos no estoy muy seguro de que es de que si eso no es así que bueno por aquí iba a poner también chicos iba a poner lo que fue la pobapum primitiva pero después me acordé que la pobapum primitiva no podía plantarse ya que en esos tablones es como decir que estás en la agua pero de ahí no así sí chicos ha sido eso esos hombres escorpiones han sido esas catapultas y bueno sólo completamos una de dos así que no hay problema por aquí ya como ya le hemos ganado a lo que es el doctor zombie con masos ahí sin tener completado algunos niveles está bien chicos no hay problema no hay necesidad también de cruzarlos con habilidades con tal de que lo crucemos está súper que bien a ver chicos por aquí vamos viendo lo que es a ver bueno me llevo me llevo lo mismo me llevo lo mismo la verdad me llevo lo mismo no igual el frijoles no lo utilice no utilice la la rodadora pero por si en este caso me llevo la rodadora chicos ahora en este caso creo que tenía transmisión no colocar más de 25 plantas está un poco crazy el nivel ya que viene un montón de zombies y no colocar 20 más de 25 plantas o sea está algo súper que difícil porque en serio es no creo que vaya a poder ganar con menos plantas porque la verdad que está difícil el nivel y con los zombies que vienen no son los más débiles de todos sino que son los más fuertes la adquisición que fue no hace mucho creo que fue hace un mes o un mes y medio atrás de los zombies romanos así que bueno vamos a ver cómo nos va este nivel y justo viene el zombie sanador chicos justo viene ese maldito zombie sanador aquí le mandamos una rodadora lo mandamos a zumbar chicos ya que nuestra guisante primitiva no tenemos solos para colocarla le mande la rodadora por aquí a ver le vamos a darle con todo con esta trebolador 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 para que se vayan volando con nuestra querida guisante primitivo por aquí a ver chicos todavía me quedan esos tres zombies escorpiones de matar pero la verdad ya bueno ya me quedan tres o sea no no ir a matar ese carrito pero no era no era chicos no era o sea creo que lo mate o si no creo que no lo mate si no se destruyó solito pero bueno ya que ya eso no hay problema no me importa ahorita bueno lo que importa es completar terminar el nivel ya que me quedan 12 plantas todavía para colocar y bueno eso las voy a tener a guardaditas para por si acaso e ir colocando nuevamente el trebolador la guardaselga la paralia para hacer el típico bus que siempre hacemos así que bueno por aquí ya hemos terminado también este esta dificultad nos vamos a ahora sí a la última chicos la última a ver qué tal nos va por allá ya que si esta de aquí está difícil no me imagino esa última chicos no me imagino no se lo juro la última lo bueno lo bueno la habilidad de la mejor ventaja de todo aquí de todo de toda esta búsqueda de penny ha sido la de votar a los zombies para atrás que la verdad mucho me ha ayudado a mí en especial a mí chicos me ha ayudado demasiado ya que en serio por aquí a lo que nos ayuda bastante nosotros podemos y tenemos más ventaja de que el bug puede aplicarse sin tener la necesidad de colocar a los guisantes primitivos así que bueno en este caso está bien esa planta bueno la ventaja chicos ahora sí nos vamos a ir a jugar este último la última dificultad de todas y bueno a ver qué más aquí nada más que resaltar sólo vamos a con las mismas plantas que siempre y de ahí vamos a estarle jugando como siempre chicos con la misma táctica con la misma destreza no hay ningún problema bueno si quieren hacer una modificación al mazo la pueden hacer solo que como ya les decía ya está medio frío el mazo y bueno la única planta es la enredera reluciente pero ya les había comentado que la pueden sustituir con algún girasol que ustedes tengan no hay ningún problema bueno tanto el florecimiento dorado no tanto porque esta te da una ráfaga de soles pero se va y bueno si se va no me va a servir de mucho por aquí como ya les decía ya se vienen los zombies y no tengo nada plantado y lo malo del caso es que no puedo plantar bastantes cosas sino solo un limitado de plantas así que bueno en este caso chicos está peligrosiando el nivel porque de contra no tengo los carritos no tengo carritos y bueno ya saben si no tengo carritos como quiere que me defienda un poco ya que de contra ni siquiera ni me dejan plantar bastantes cosas sino que con ese número limitado de plantas quiere que gane así que no creo que lo hace y si lo hacemos que bien crack que bien super que bien super que bien como ya les decía coloquen cada rato el trebolador para que no estén atravesando problemas con los zombies ya que el trebolador los vuelan algunos de esos que vienen volando y bueno nos liberan un poco más de la carga también esa ventaja está super que buena porque la ventaja exactamente vuelan a título zombie y aquí como ya lo vieron trebolador para allá para atrás se fueron ya no regresaron para el trebolador de nuevo y desaparecieron ese gajo de zombies desaparecieron y mucho mejor para mí chicos porque mientras menos zombies haya menos posibilidad haya que de perder porque otra vez el trebolador para atrás para atrás con todo chicos para atrás con todo a ver pueden recargar también la habilidad del trebolador o ponérsele el nutriente en el compartir el vídeo con sus amigos para que la comunidad siga creciendo y trayéndole lo mejor diariamente y bueno chicos conmigo será hasta el próximo vídeo y los dejo con la partida ya ganada chicos hasta la próxima no 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 ¡Gracias!